Estamos en el mercado de elección o Market Choice. Aquí está la sección de verduras y frutas. Terminamos y vamos a pagar. Antes de comenzar, necesito lavando los platos porque están sucios. Bienvenido a la cocina comunitaria. Es bien, ¿verdad? Aquí están algunos de los ingredientes. Tenemos la lima, una cebolla, un ajo, aceite, frijoles y la sal. Bien, tenemos maíz, queso y tortillas. Alguien ayúdame. No sé cómo abrir esto. Alguien ayúdame. Miren. 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 cheese. En español. Lo siento. Vamos a comer. Bon apetit.